Como articulación del sector estudiantil, nos pronunciamos en la comunidad estudiantil y pueblo hondureño en general lo siguiente. Siendo evidente la corrupción, la impunidad de los defalcos siguen vigentes, más aún con la nula justicia y manipulación que hay en el sistema judicial de Honduras. Al dejar en libertad a Mario Zelaya y 14 ex directivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, un nuevo defalco descarado, realizando reducciones de grandes cantidades de dinero a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también a la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán. El artículo 161 de la Constitución de la República de Honduras, donde dice literalmente el Estado contribuirá al sostenimiento, desarrollo y el agradecimiento, engrandecimiento de la Universidad Nacional. Autónoma de Honduras, con una asignación privativa anual no menor del 6% del presupuesto de los ingresos netos de la República, excluidos los préstamos y donaciones. Desde el 2015, el Estado ha reducido considerablemente el presupuesto destinado a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, comenzando con una reducción de más de 400 millones de lempiras y actualmente el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos de la República, realizando en septiembre del presente año. Socializa la reducción del presupuesto a 900 millones de lempiras, siendo ese uno de los factores eminentes del mal funcionamiento de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y mostrando las acciones claras de tercerizar cada vez más al sistema de educación. Dicho lo anterior, reconocemos que la actual crisis de pandemia y huracanes nos dejó terribles consecuencias económicas, no obstante, eso no debería de ser un argumento válido para seguir con la reducción descarada del presupuesto del sistema de salud y educación. Y como lección de la actual crisis sanitaria, debería de ser necesario el aumento al presupuesto destinado a la salud y educación, que son pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier país. Actualmente, hay otra intención y posible recorte de más de 900 millones de lempiras del presupuesto del UNAM, promovido por el Consejo de Ministros y sometidos a discusión en el Congreso Nacional, en el cual es un acto inconstitucional, al igual que el robo descarado que han hecho por años el Instituto Nacional de Prevención del Magisterio, INPREMA, extrayendo el dinero de las jubilaciones y pensiones del sector magisterial, del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios de Poder Ejecutivo. Estudiantes, docentes, trabajadores y sociedad en general, estamos en el deber de poner en alto definitivo a este modelo privatizador impulsado por el actual corrupto y dictatorial gobierno que asegura la reducción al presupuesto en salud y educación, pero aumenta drásticamente y asegura el presupuesto para el Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa, así como la Secretaría de Estado en el despacho de seguridad, mostrando sus cobardes intenciones de amedrentamiento en contra del pueblo hondureño y beneficiando nuevamente a la élite que gobierna a Honduras. Es clara la incompetencia y molversación de fondos del actual régimen al maximizar el poder de las armas y minimizar los derechos universales, como es el acceso a la salud y educación pública y de calidad. Como sector estudiantil universitario articulado, estamos totalmente en contra de cualquier recorte de recursos a sectores de educación y salud del país. Hacemos un energético llamado a la comunidad estudiantil al estar alerta y activo para que podamos hacerle frente a estos atropellos a los derechos humanos fundamentales, como es la educación. Cuando la educación está en peligro, todo es permitido, excepto no defenderla. Educación pública primero para el hijo del pueblo entero. ¡Fuera, jóvenes! ¡Fuera! ¡Como estudiante, padente, padente! ¡Y al que no le guste, que aguante, que aguante! ¡Como estudiante, padente! ¡Fuera, padente, padente! ¡Y al que no le guste, que aguante, que aguante! Bueno, nosotros queremos dejar en claro que nosotros como estudiantes universitarios ya conocemos las campañas que están emergiendo, ¿verdad? Los futuros postulantes a la candidatura presidencial. Nosotros no vamos a creer que Mauricio Oliva es el futuro Robin Hood, ¿verdad? De la educación pública. Entonces, nosotros no creemos en tales falacios, incluidos. Dentro de nuestro argumento, nosotros enfatizamos que la reducción al presupuesto viene desde el año 2015. Eso quiere decir que si a él le hubiese preocupado esto, esto se le hubiese hecho desde más antes, no ahora, que ya vamos a campañas electorales. ¿Considera que esto es un atentado en contra de la educación superior? Claro que sí, y es algo que el movimiento estudiantil universitario, de hecho, ha venido de iniciar años atrás. Consideramos que esta es una de las medidas que hace en la cual el gobierno para lo que sería una privatización a la educación. Primero, nosotros lo que ya hacemos es un llamado a la articulación, ¿sí? Ya que sabemos que solo articulados nosotros y nosotras podemos defender lo que es los derechos fundamentales. Una vez articulados, consideramos que serían contestadas las próximas acciones a realizarse. Si no hay más preguntas, llegamos por terminada la conferencia. Bien, compañeras y compañeros. Muchas gracias, vamos a poder defender la educación de la clase obrera. Compañeras y compañeros, compartan la transmisión en vivo, compartanla, compartanla, viralicemos, evidenciemos que nos quieren recortar el presupuesto a la universidad. Compártanla, viralicemos esto, estemos pendientes a próximas convocatorias para acciones contundentes para defender el presupuesto, para defender la educación pública del país y mejorar la educación de nuestro país. Una educación pública, gratuita, laica y de calidad. Una educación construida para el pueblo, una educación creada por el pueblo, impulsada para mejorar y para avanzar en lo que estamos viviendo. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Les mandamos un saludo revolucionario y abrazos fraternos. Les mandamos un saludo revolucionario y abrazos fraternos. Les mandamos un saludo revolucionario y abrazos fraternos. ¡Gracias!